Ya, vamos Vamos, vamos Gente, estoy perdiendo Estáis perdiendo aderea para que se te alice la economía Si Ya, mucha estafa con los puntos Hay que recuperar la wea po' Estoy haciendo más stream para que genere más puntos A ver tu conchito ¿Les puedo pegar un busteo de dos por dos? De los puntos a todos weon Porque yo sé que los subs tienen 1,2 Una wea así Como que están rotos, genera más puntos Es pay to win la wea hacha, de pay to win ¿Sabes esa mierda que se suscriben? Tienen más puntos por segundo ¿Sabes generar puntos para perderlo en esta? Ya, weon, no me chubil Ya no me chubil Ya no me chubil la verga Los tierteres tienen por dos Los tierteres están rotísimos, culiao Porque imprimen billete Oye, tengo la garganta rara, culiao He gritado mucho, mañana voy a estar afónico No weis que tengo que trabajar, culiao No weis que tengo que ir a la pega, culiao Llamas a twitch.tracristianghost No weis No weis Ya, pero acercate Para pegarte un pape o alguna mierda A ver Mientras no me pegue a mi Ya, ahora que acá hay ¿O no? Y que rico, culiao Muérete, weon ¿Cómo no te vas a morir? What? Y no Ya, ahora se muere Estamos, estamos, estamos Weon vivió demasiado, weon Ya, weon, sale que no me pegue ninguna Lo he hecho, lo hemos logrado, weon Lo hemos logrado, weon Me la va a ganar dos veces Tres veces Ay Ya, conchetumare Ya, conchetumare, creo que esta es la buena No me weis que esta es la buena No me weis que esta es la puta Conchetumare, eres una zorra, weon Como te odio, weon No le dije puta a ella, le dije zorra Es muy distinto, es menos ofensivo Le dije puta a la situación, le dije zorra a ella Es muy distinto a usted Ya, no me pegue Ya, no me pegue Todo lo que pido, no me pegue, weon No me TOC Perdí las vidas que había farmeado Perdí toda la ventaja, weon Culeado que lata Culeado que paje De verdad, weon Ya Ya Se puede lograr Creo Uy Atento a la lengua Eso es todo Atento a la lengua, eso es todo, culeado Y ahora para allá Me cambio de lado No me puedo succionar para acá Le pego a su wea Nooo 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 Cuidadito Acá Nooo Rápido Que hijo de puta Que hijo de puta que eres, conchetumare, weon Casi me la hace, culeado ¿Por qué no me tiré a dos? Está roto No me tiré el agua al tiro, weon Ahí está No me tiré el agua al tiro, weon No me tiré la... ¿Y por qué la última vez le hice knockout y había perdido? ¿Y por qué sigue vivo este pendejo conchetumare? Estamos Estamos, 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 estamos Ay, que rovinico Ay, me había baiteado la primera con razón, weon Bro Weon, deberíamos tener el tiempo real de cuantas veces... ¿Cuánto tiempo estuviste? Ay, ya, está bien Oye, weon Maratónico Gracias, amor Gracias, amor ¿Por qué yo leí a vos?